Hola, ¿qué tal amigos de Gloop? ¿Cómo están? Hola, Sofí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, vienes de negro porque es Halloween para los gringos hoy, pero día de muertos. Pero de negro, ¿no? Me faltó el sombrero y esas cosas. De naranja, es que dejó la parte de naranja. La calabaza. La calabaza es para el rato. Pero bueno, día de muertos, fin de semana. Ay, hay que estar con humor en esta época, ¿no? Hay forma de, de verdad, no sé ni por dónde empezar. Híjole, justo, pues hablamos siempre de cuáles son los temas que vamos a tocar. Y hay muchos temas siempre que tocar, pero creo que tenemos que empezar por la muy desafortunada conferencia de prensa del presidente López Obrador, que se dividió en dos, o sea, fue, digamos, miércoles y jueves, pero que tiene que ver con el tema de Culiacán. Y a ver, Abote, ¿qué piensas un poco de todo lo que pasó hoy, que es como inexplicable a veces? Mira, yo creo que ya las mentiras las platicamos la semana pasada. Creo que continuaron estos desaciertos por las, pues, los contrastes, ¿no?, de información que se estaba dando a conocer, por un lado, Durazo, por el otro lado, el presidente. Y ahora, incluso, este general, ¿no?, que estuvo ahí en la, en la conferencia. El tema es, qué lamentable es que sigan los vacíos. Estamos hablando de un problema importantísimo que es la seguridad nacional. Que lo estén tratando solamente por encima y que esté, en lugar de tratando de responder a estas todavía preguntas que quedan en el aire, solamente se esté generando esta confrontación con los medios de comunicación. O sea, en la parte de la, de la estrategia de seguridad, me queda claro, no sé qué opinas, es, no veo que en algún, en algún momento hayan pensado incluso de tener algún gran capo. O sea, en esta estrategia de seguridad. Porque entiendo que todo fue a partir de esta solicitud que hace el gobierno de Estados Unidos. No porque se haya tenido en la mira a, a alguno de estos, pues, capos, ¿no?, de, de nuestro país. Sin embargo, bueno, pues, fue una estrategia a bote pronto. Todo parece que así es. No hay respuestas todavía. O fallida, ¿no? Es que ayer decíamos, es una, es una estrategia fallida para el gobierno de México, pero es una estrategia de éxito para el chapito, ¿no? O sea, finalmente depende de dónde lo veas. Y sin embargo, bueno, lo lamentable es que seguimos con esta incógnita. Hoy platicábamos justamente que el reportero de TV Azteca, Irving Pineda, le pregunta, bueno, ok, ya vimos todos los videos, ya vimos todo esto que pasó. ¿Quién negoció, no? O sea, ¿dónde está? ¿Quién negoció con las Fuerzas Armadas? Entonces, el presidente solamente se limita a contestar con esta confrontación con los medios y le dice, eso ya lo dijimos, ya que TV Azteca publique lo que sea. Entonces, hay un desgaste ya innecesario del presidente con los medios de comunicación en donde no responde y solo se enoja. Mira, yo creo que, quiero que nos cuenten, la única parte que me pareció buena, que es una parte muy pequeña, que sí es justamente cómo la Sedena da a conocer todo lo que se llevó a cabo, los videos, realmente no hubo tantas ediciones, ni mucho menos, creo que solo nos muestran una parte, me parece, de manera natural lo que quieren mostrar, pero de ahí en fuera realmente todo mal. El presidente, muy enojado con los medios, nos reclamó, incluso a medios de los que él llama, hasta él dice, pensábamos que éramos casi casi amigos como La Jornada, que La Jornada, que es la primera que saca la imagen. Le citamos el bozal. ¿Qué tal? Y después, bueno, TV Azteca, que también ha tenido una cercanía más o menos con TV Azteca. ¿Por qué? Pues porque el presidente y dueño de TV Azteca está muy metido con todo el tema de las tarjetas bancarias, vía Electra, etcétera, y Banco Azteca, pero el presidente creo que está confrontado de manera innecesaria con los medios de comunicación. Creo que estos ejercicios de las conferencias matutinas han llegado ya a un límite y lo platicamos, que todo viene, digamos, que se va calentando poco a poco en las últimas semanas, pasando por el accidente que tuvo la fuente presidencial el domingo o el sábado pasado. ¿Que nadie fue a verlos? Que nadie fue a verlos, que el presidente en un evento les manda un abrazo nada más, pero que el vocero no se preocupa por ellos. Y que la conclusión del presidente es decir, pues no vayan, ¿no? Nosotros les vamos a estar informando. Sí, creo que nunca había visto yo a un mandatario tan confrontado con los medios de comunicación en tan poco tiempo. La luna de miel que generalmente tienen dura un poco más. Y yo, hay que decirlo, yo creo que también los medios esperaban un poco más de comprensión del presidente porque venían justo de una luna de miel de cuando él era candidato para que comprendan un poco muchas veces los reporteros que cubren al candidato. Es el que cubre. Es el que después se queda ya cuando gana, cuando es presidente. Entonces, de alguna manera se hace un equipo en donde hay mejor comunicación. Yo creo hoy que de los dos lados están muy desgastados. Yo creo que el vocero no sirve para nada y yo creo que el presidente se está equivocando. Hay un desgaste importante ya con los medios, como dices, y yo creo que es momento no solo de replantear muchas estrategias, sino incluso la del propio presidente en esta comunicación que ha tenido diaria con los medios. Creo que ya se dio cuenta de que solo sale a confrontarse y no a responder y eso ha generado también un desgaste de este lado y creo que es lo que menos le conviene al presidente en este momento cuando, bueno, pues el ambiente no está para eso, ¿no? El ambiente, hay un ambiente de inseguridad, hay cuestionamientos todavía por este operativo fallido, ahora esta confrontación porque no se hacen las notas como él quiere que se hagan y responsabilizando a los medios de que antes no cuestionaban a los anteriores gobiernos cuando, a ver, Felipe Calderón fue uno de los principales pues mandatarios cuestionados en materia de seguridad porque además con este operativo de Michoacán que todos recordamos, bueno, pues empezó este conteo en los medios de cuántos muertos había en este país. Después siguió el presidente Enrique Peña Nieto en donde también fue muy cuestionado y la seguridad jamás mejoró y siguió. Hoy seguimos en la misma, entonces no entiendo por qué el presidente dice que no había un cuestionamiento cuando siempre se ha cuestionado esa parte, ¿no? Y se ha criticado incluso por parte de los medios. Pues siempre va a estar enojado el presidente, hoy nada más ya para cerrar, era importante que dijeras lo de cómo sí se había cuestionado en el pasado, pero yo de mi parte cerrar que la conferencia de prensa hoy la empieza con medios totalmente afines a su gobierno que es de verdad de risa. Preguntó Los Ángeles Press, un medio que no sé quiénes son, Zócalo Virtual, que bueno, es un medio que publica muchas cosas en favor de López Obrador. La Cuarta República, imagínense, y Lord Molecula, el famosísimo Lord Molecula. Que le preguntó por el béisbol en medio de esta conferencia. 56 minutos hablando de demagogia. Fue larguísima, larguísima esta conferencia, la más, dicen. La más, la más. Bueno, veamos qué sigue con el presidente en este tema, pero sí es importante porque es un problema que nos compete a todos porque es nuestra seguridad y es la seguridad nacional, no es un tema del presidente, es un tema del país. Y un tema que, pues justamente por todo este caos informativo que tiene que ver con Culiacán, que pasó medio desapercibido el día de ayer, pero que es importante, pues es este crecimiento que da a conocer el INEGI, en donde, bueno, pues en el tercer trimestre del año estamos creciendo 0.1% y pues los analistas vaticinan un crecimiento del 0%. Sí, y justamente ayer Carlos, no, Gustavo de hoyo sale el de la Coparmex, el presidente de la Coparmex dice que, bueno, pues sí es importante lo que está pasando, no podemos dejar de lado lo que está sucediendo con el crecimiento nulo, porque no hay, no hay, o sea, está estancada la economía en nuestro país. Él habla de que, bueno, la parte industrial está muy afectada y por lo tanto, pues no va a haber, ¿no?, como este flujo y además habla de este subejercicio que lastima todavía más las finanzas de este país, porque está paralizada la economía, está parado el dinero ahí y no se está moviendo en esta necesidad que tenemos todos para que haya una mejor economía, ¿no? Y en propios dichos del presidente pasamos de este crecimiento del 6% que prometió, después dijo que el 4%, después dijo que el 2%, pues todo, no, no, todo indica ya las proyecciones son que no vamos a crecer, o sea, el 0.01% no es crecimiento, es quedarse en ceros y pues creo que lo platicamos hace unos momentos, se le viene un poco la noche, ¿no?, al presidente, hay un tema de seguridad muy complicado, hay un tema de economía estancada. Pues decían que justamente este, pues que era el peor arranque económico desde el gobierno de Cedillo, que no se había dado, ¿no? Además del gobierno de Cedillo le tocó justamente la crisis del 94, ¿no? Entonces, pues eso que se prometía no parece que vaya muy bien. Pues no, no es tan fácil estar del otro lado, así es, y no es tan fácil, pero bueno, pues la verdad es que deseamos que todo vaya mejor y que todo vaya en este aprendizaje, ¿no? Porque más en esa lógica que él habla, perdón, personaliza con el presidente, de que los conservadores quieren que nos vayan mal, pues no, porque sí. Al contrario. Nos va mal al país, le va muy mal económicamente y pues empieza a ver justamente. Oye, y en el último tema que desafortunadamente tampoco es tan bueno como en otros momentos que tratamos de hacer. Pues el dato este del alcalde en el Estado de México que le disparan en la cabeza, ¿no? Y que ahorita se le bate con la vida y la muerte, pero tú traes datos de que ha sido una constante para los alcaldes. Sí, caray, y además ahorita damos los datos en cuanto a números, pero lo más riesgoso de todo esto es que pues son el contacto directo, Héctor, o sea, es el contacto directo con la población. Tú sales de casa y si ves lo que veas que pase desde un, digo, ojalá que no, ¿verdad? Pero desde un asalto hasta una luminaria, lo que sea, tu primer contacto es tu alcalde, ¿no? Tu presidente municipal y ahora son ellos los más vulnerados y los más lastimados por esta violencia también porque ha habido hasta hoy, lo publicaba justamente Alejandro Sánchez en su columna en El Heraldo. Son 76 muertos, asesinados pues los alcaldes que han muerto y 32 con Calderón, ¿no? 38 con Peña Nieto y en este sexenio, bueno, en esta administración más bien, van seis con Andrés Manuel López Obrador, de los cuales tres pues son de Morena. Entonces sí es importante y hoy pues está debatiéndose por la vida el alcalde de Chalco. De Chalco, de Valle de Chalco. Sí, creo que es muy prudente ver cómo sí es el primer eslabón, el primer contacto que tiene con la gente, pero también los desprotegidos que están versus al crimen organizado, ¿no? En donde todos sabemos el crimen organizado pide cuotas, pide cuotas a los presidentes municipales, vienen desde las campañas, creo que se tendría que hacer una limpia muy grande y desafortunadamente todos estos asesinatos tienen que ver justamente con el crimen organizado, tienen que ver con cárteles de la droga, se hablaba de que este hombre había tenido algunos problemas justamente con el cártel de Chalco, me parece. Entonces, pues desafortunadamente deja otra vez un hilito ahí a analizar, pero tiene que ver con el tema de la seguridad otra vez. Todo. Pero bueno, pues esperemos también que el alcalde se mejore. Decían que hoy le van a hacer un estudio importante para ver si no ya tiene esta llamada muerte cerebral de alguna manera y que, bueno, pues de ser así, pues tendrían que tomar decisiones para quien presida esta presidencia municipal. Entonces, bueno, pues no fueron buenas noticias esta semana. No, pues no, pero bueno, es el fin de semana de muertos aquí en México, que es una fiesta. Ah, que es una celebración importante, ¿no? La única en el mundo. Ajá, y yo creo que vale la pena, pues que recuerden a sus muertos y por lo menos nos decidimos con esa buena voluntad. Con esa buena voluntad. Bueno, pues que tengas buen fin de semana. Gracias, Lupita, también que tengas buenos programas. Sí, el fin de semana nos escuchamos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.